Los huevos de tu gato Bueno chavales, vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Y lo siento mucho por raguear tanto Pero es que me ponían de los nervios Los pokémons que me tocaban Aparte como estoy jugando tanto al LOL Y de vez en cuando me suelen tocar equipos Equipos que son Sin comentarios Pues vamos, ragueo Lo máximo posible Espérate porque creo que aquí había un objeto y lo voy a coger A ver si puede ser interesante Piedra dura En fin, vamos a Vamos a seguir con la aventura De Pokémon Titán A ver a donde llegamos hoy Debía llegar a Ciudad Clásica, ojo Butterfree, eh, os mola Mewtwo, ¿qué? ¿Se ha teletransportado o ha hecho algo? Qué crack Ciudad Clásica, madre Hostia la estatua, eh Es un monumento Dedicado a todos los entrenadores Pokémon Guay Y este tío y con su Zanguz No veas el cariño que le tengo a mi Zanguz A veces pienso en él Como algo más que un amigo O sea No, por favor No, no te lo No, por favor Esto es Ciudad Clásica Una ciudad universitaria y cultural Vale, pues voy a ir a curar Y vamos a echarle un vistazo a la ciudad La ciudad clásica Bienvenido al centro Pokémon Hacemos milagros sanitarios ¿Quieres cubrir a tu Pokémon? No Es que no quiero probar Si quiero Vale, pues nada Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí A ver lo que hay En esta ciudad Vale, aquí hay un calvito A ver qué me cuenta Eh, no, no te vayas, Manuel Yo era un entrenador Pokémon como tú Hasta que me clavaron una flecha en la rodilla ¿Lol? ¿Cómo te van a clavar una flecha en la rodilla? Vale, a ver qué me cuenta Al norte del parque de ensueño Se alza un misterioso santuario Dicen que el Pokémon Jojo Vela por nuestra seguridad ¿Será cierto? No lo sé Vamos a sacar a Primplus Cojones Que sea una mierda de Pokémon Pero bueno Por lo menos asustamos Ey, ¿tú qué haces aquí? La líder del gimnasio Aura Se especializa en el Pokémon de tipo psíquico Ya que nació con poderes telépata Vale, pues como tengo Eh, o sea No puedo hablar Como tengo a A Paez Que tiene Ataques de tipo siniestro Pues le voy a dar el Repar a él Y lo voy a entrenar Lo voy a empezar a entrenar a él ¿Vale? Así que nada Vamos a empezar a entrenarle un poquito a él más Para que vaya Para que siga pillando nivel Y ojo Aquí hay Pokémon ¿Te gusta mi plantación de hierba? ¿Te interesa comprar un cogollo de mil Pokédares? LoL Aquí está la gente ¿Quieres conocer la historia de Ho-Oh? Claro, cuenta Vamos a verla Vamos a escucharla Ho-Oh Se aparece siempre a las personas que tienen un corazón puro Además sus plumas Tienen poder Para revivir a los muertos Dicen que en la región En una región lejana Llamada Yoto Murieron tres Pokémon en un incendio Pero Ho-Oh Fue capaz de revivirlos Y otorgarles el poder Convirtiéndolo en legendario Suikun, Entei y Raiku Wow Aquí está la estatua de Ho-Oh Madre mía, la estatua mola bastante ¿Qué tranquilidad se respira En esta ciudad Lejos de la capital? Pues la verdad que sí Parece una ciudad bastante tranquila Y vamos a verla Este es el gimnasio Que no voy a entrar hoy por supuesto O no lo sé En esa casa vive un anciano especialista En cambiar el moto a los Pokémon Parece una tontería Pero conlleva mucho papeleo y tal Aquí O en la de abajo Estoy preparándome el examen de administración A la academia Dicen que el campeón Lars Anda cerca de aquí Vale, pues voy a cambiar el mote a Primplup Y vamos a ver que suscriptor se lleva el mote Casa de los Mote Vamos a ver Hola, anciano Hola, soy el maestro de los motes ¿Quieres que evalúe el mote de tu Pokémon? ¿Qué Pokémon crees que debería evaluar? Primplup Primplup Es un mote bastante decente Pero seguro que podemos encontrar un mote mejor ¿Qué me dices? Sí Vamos a ponerle Vamos a ponerle Le voy a poner Le pongo inútil Le pongo inútil Porque últimamente Está bastante inútil Y a lo mejor Creo gafe Y después de ponerle inútil Se convierte En el mejor Pokémon de mi equipo Con diferencia Puede ser, ¿eh? Molaría Voy a ponerle inútil de momento Y ya veremos ¿Qué cojones esto? Vale Inútil De hecho El mote de este Pokémon ahora es inútil Es O sea Un buen mote Dará personalidad a tu Pokémon Y aumentará tu nivel de amistad con él Pues sí A ver si Así por lo menos A ver ¿Le puedo hablar? No puedo hablarle Vale, aquí ya ha entrado Aquí ya ha entrado, chaval Vale, ahí policía Y dice Hace tiempo que han prohibido el paso A la región del oeste ¿Qué ocultarán? ¿Qué me cuenta policía? Ha habido un escape de gas En el complejo industrial No se puede pasar ahora mismo Y tú que me cuentas lo mismo, ¿no? Sí Me cuenta exactamente lo mismo Y no sé A lo mejor tengo que entrar al gimnasio O algo O no tengo que hacer nada más Voy a ver Si entrando al gimnasio Vale, al gimnasio puedo entrar Dice La líder Aura no se encuentra en el gimnasio En estos momentos Ha ido al parque del ensueño Al norte de la ciudad Vale Típico en En estos juegos De Que tengo que hacer algo antes Siempre de Antes de continuar Y antes de hacer el gimnasio Bueno, no hay más nada por aquí, ¿no? O hay alguna casilla O alguna cosa más ¡Uy! La estatua de Lugia ¿Quieres conocer la historia de Lugia? Venga, vamos a conocer la historia de Lugia La dejó Y ahora la de Lugia A Lugia se le conoce como el guardián de los mares Además, también ayudó a Arceus Creando la luna Dicen que En un tiempo primordial Los Pokémon Artigunas Aptos y Moltres Peleaban sin cesar Causando destrozos Pero Lugia fue capaz de calmarlo Entonando una canción mística Desde entonces Vive bajo el mar vigilante Guay La ciudad está llena de jóvenes Porque tenemos la universidad más prestigiosa Si no pierdes la virginidad aquí Date por perdido, lol ¿Y por aquí a dónde voy? No sé a dónde voy por aquí Tampoco quiero avanzar No quiero No quiero ver nada Pues nada Vamos a Vamos a subir por aquí Claro, aquí me imagino que se irá al Parque del Sueño ¿Esto qué? Carpa de la adivina Vamos a verla A ver qué me cuenta la adivina Adivina adivinanza Que tiene el rey en la panza Soy la adivina Puedo hacerte una Predicción por 100 PokéDólares ¿Qué me dices? Venga Hazte con un Pokémon de tipo agua Tan pronto como puedas O sufrirás Vuelve Si ya tengo uno, lol Vaya mierda de predicción, colega Vaya mierda de predicción, chaval La adivina de esa carpa Es una auténtica estafadora No te crea nada de lo que dice Pero vaya Vaya De verdad, o sea Me mete 44 descanso Vaya Predicción de mierda, chaval Esto que es la universidad Academia Pokémon Vamos a entrar a la academia A ver qué aparece por aquí Qué hay A ver si perdemos la virginidad aquí o algo ¿Me imagináis? Molaría Vale Mi hijo trabaja en el laboratorio Quiere conseguir experiencia Para montar su propio laboratorio En la región de Yoto Estas escaleras llevan al club privado de científicos Si quieres pertenecer a este club Vuelve cuando hayas capturado un Magnemite Cuando consigas uno Ponlo en el primer lugar de tu equipo Para que pueda verlo bien Vale De momento paso Sinceramente Hay muchos estudiantes matriculándose este curso Vamos a tener una buena generación de profesores en el futuro Uy, imagina ¿Es que me dan un Pokémon inicial? Siempre he querido un Haunter Pero soy un miedo Soy muy miedoso Y no me atrevo a adentrarme en los parajes Donde se encuentra Si me consigues un Haunter Estoy dispuesto a regalarte Uno de estos tres Pokémon Que guardo en esas Pokémon Cuando consigas uno Vale, perfecto Oh, hola Soy una paleontóloga ¿Te gustaría revivir algún fósil? Vale, sí Vamos a darle el fósil Domo Y bueno, ya volveremos He hecho más horas que un reloj He hecho más horas que un reloj Vale Pues Tengo dos Pokémon para capturar Un Magnemite Y un Haunter ¿Quién es este? Estamos preparando la sala de exposición Muy pronto la abriremos al público Este año vamos a enseñar algo Muy novedoso En la sala de exposiciones Va a conmocionar al mundo entero Estoy viendo todo la universidad A ver que se encuentra Este está durmiendo ¿Qué? Oh, no Por favor No le digas a nadie Que me he dormido en el trabajo Al cambio te daré esto Resto Oh, resto Wow Muy buen objeto, eh Vamos a ver quién se lo doy Vamos a dárselo a A inútil mismo Es que no sé No sé a quién dárselo, sinceramente Vale Vamos a subir Porque por aquí se sube Seguir viendo la University Aula de estudiantes Intento estudiar Vale, estos me van a decir lo mismo Imagino todo, ¿no? Nuestro profesor vendrá dentro de un rato Para darnos una clase Sobre el movimiento cohorte Pero no está el profesor ahí Lo... Intento estudiar Hoy les he enseñado a mis alumnos Las distintas clases de la MO Si te pasas más tarde Quizás tenga tiempo Para enseñarte a ti también Guay Vale, pues Ya he visto todo, ¿no? Ya he visto todo de aquí Así que nada Vamos a salir Y hacia... Vale, aquí hay otra casa Que no he visto A ver qué me cuenta la gente Joder, es que es muy grande este pueblo, ¿eh? Se ha descubierto recientemente Un nuevo tipo de evolución Pokémon La llamamos Mega Evolución ¿Va a estar aquí la Mega Evolución? Molaría, ¿eh? Si sales de la ciudad Por el este Te toparás con el gran pantano clásico Pero... Creo que... Están de obras por esa zona Vale, por el este O sea, por la derecha O sea, que no puedo tirar por ahí Por donde iba... Por donde he ido antes Así que nada Entre examen y examen Suelo venir a pescar Para relajarme ahora mismo Estoy intentando castigar un Stardew A ver si tiene suerte Y lo captura A ver qué me cuenta esta viejecilla Un profesor de la academia Es coleccionista de MO Siempre se las presta a sus alumnos Para que aprendan a usarla Pues a mí me la va a dar Vale, un ama de casa Aquí tomando un café No sé cómo esta... ¡Buf! Esta sociedad permite Que chavales tan jóvenes como vosotros Vayan de aquí para allá Con todos los peligros que hay Anda, toma esto Te dará protección Amuleto Vale, esto... Sirve para que me den... O sea, para... ¿Los Pokémon de tipo psíquico? Para que aumente, ¿no? Ah, no Si lo llevo al primer Pokémon Reduce la probabilidad Vale Es una mierda, en verdad Porque así no voy a poder entrenar Aunque me queje de que aparecen Muchos Pokémon salvajes Pero no voy a poder entrenar La líder del gimnasio Viaja mucho al parque de ensueños Para comunicarse con los... Con juegos Vale A ver si aquí hay un Haunter Y un... Magnemite Porque sería interesante Capturar Pokémon de ese estilo Para ver qué Pokémon me da De esos tres Que hay Si le llevo el Haunter O sea, la verdad Molaría que fuera un Pokémon Bastante bueno Como un Charizard O un... No sé Un Pokémon en condiciones Molaría Venga, rayo burbuja A ver cuánto le quita A este Rattata Uh, lo mata de un golpe Vale Ya parece que empieza a meter Este... Este Pokémon Y un Slowpoke va a sacar Así que voy a sacar a Santi Para que vaya entrenándose Quiero que vaya pillando nivel Y no se lleve la experiencia Solamente... Aquel, ¿sabes? Para que evolucione A ver si necesito Ir pillando evoluciones Aunque me vaya a meter Una hostia Como un pan Porque es de tipo Planta veneno Santi De verdad Es planta veneno Sí Vale, pues nada Aquel es el que va a salvar Los muebles aquí Venga Impactruero Mátalo de un golpe Bien Quiero probar Puño incremento Bellsprout Pues no No es el momento todavía De probar Puño incremento Pues nada Entremos a Paez A Full HD Ascua Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, tío Pueblo veneno No puede ser, colega No puede ser Ascuas Mátalo Pues voy a ir rápido Al centro Poké He vencido a Chico Peter He vencido a Peter Espero que no muera ¿Sabes? No creo que muera Porque Creo que en este juego Cuando se queda un PS Ya Se sale O sea Que se le quita el envenenamiento ¿Vale? Se le ha sobrevivido Al envenenamiento Este Pokémon No sé qué Y eso pasa Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Muchas gracias Enfermera Joy Debería comprar Alguna que otra poción ¿Vale? Así que lo voy a hacer Super poción Venga Compro todas Las que pueda Me compro todas Las que pueda Así No tengo problema Después Porque de Pokémon Voy bastante bien Pero como no Suelen tocar objetos Así Curativos O sea Suelen tocar más objetos De equipamiento O MT Y no mola tanto Como debería Molar Vale Este es un entrenador Me gusta venir aquí Para sentir la brisa del norte Esta si es una entrenadora Este parque Despierta un sentimiento Especial Ojo Soy especial Todo chulo Centered Gran Pokémon Mejor persona Venga Golpe aéreo A ver cuánto le quita Rizzo Defensa No de gracia humana Es que no te voy a quitar Una mierda Es que no le voy a quitar Nada Rayo burbuja Se sube la defensa Otra vez Pero creo que rayo burbuja Es Sí Es especial Bien Venga 20 Y Paz Sigue ahí Venga Bulpys Perfecto Va a pillar Maquinación El ataque especial De Bulpys Subió mucho Pero espero Matarlo de un golpe Vamos ahí Muy bien Inútil Muy bien Compañero ¿Qué? ¿Milton? Ah no Maril Pues Garra metal Es que No le he visto Rayo burbuja No me debería quitar Mucho No me quita nada 4 PS Bien Y me curo con los restos Verdad Ahí está Venga Golpe aéreo Quítale más de la mitad De la vida Bien Golpe crítico Piso de defensa Joder Así que no lo voy a matar Ni de coña Venga Inútil Golpe aéreo Mátalo Hazle otro crítico Nada Rayo burbuja Me va a quitar Otro 3 PS 4 PS Y me curo Los restos están bastante bien Un objeto Bastante bueno Porque me va curando poco a poco vida Y eso Ojo ¿Veis? No me han quitado nada Porque tenía Restos Así que no Venga Venga Vamos a Esta parece que es la líder La voz de Ho Ha dejado de escucharse El legendario pájaro Pokémon Se encarga de velar Por el bienestar De esta región Pero sospecho Que ha caído Gravemente Enfermo Soy Aura Líder del gimnasio De ciudad clásica En mi tiempo libre Me gusta comunicarme Con los Pokémon Gracias a mis poderes Telepático Es por eso Que trabé Una amistad con Ho Un Pokémon De espíritu noble Siempre Tenía algo interesante Que contarme sobre el mundo Definitivamente Estoy preocupada Por él ¿Podrías ir al santuario Cobrizo Al norte de este parque Y ver que está pasando? ¿Y por qué no vas tú Que eres la líder Del gimnasio? Genial Puedes usar mi lapras Para llegar al santuario Lo encontrarás En la orilla del lago Puedo ver La torre cobriza Desde aquí ¿Viviría alguien En ese lugar? Vale Pues muchas gracias Por dejarme utilizar Tu lapras Ojo El lapra Por las lapras Y voy a montarte Y se queda Primplup ahí Tócate los cojones Santuario Cobrizo Mola eh Es estilo Vale Voy a dejar Voy a parar aquí Es estilo Cuando Voy a ir a la torre Pokémon La de Ciudad de Iri Para ir a por juego O sea Con los Los árboles así De color marrón El otoño Y mola bastante Así que nada Voy a ir dejando el episodio Por aquí Porque el episodio De mañana Puede ser más interesante Aún si lo dejo aquí Así que nada Espero que os haya gustado Y ya sabéis Like, comentar y compartir El video Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!